Bienvenidos a mi laboratorio de matemáticas, donde las maticas se multiplican. Resulta que estuve haciendo muchas cuentas y revisé mis finanzas y están llenas de sumas y restas. Bueno, aunque la verdad hay más restas que sumas. Resulta que el año pasado yo me gasté $194,650 comprando todos los regalos de cumpleaños para mis amigos. Y vendiendo todos mis experimentos, gané $200,000. Yo planeaba ser una magnate de los experimentos este año, pero... Creo que debo aplicar mejor las matemáticas que aprendo en el colegio para así poder aumentar mi capital. Bueno, a mis ganancias yo le resté todo lo que gasté en regalitos y me dio un total de $5,350 pesos. Y pues no es la fortuna que yo había imaginado, la verdad. Bueno, bueno, pero hay que verle siempre el lado positivo a todas las cosas en la vida. Porque resulta que el dinero que me quedó tiene la habilidad de multiplicarse. Sí, mamá, miren así. Porque yo invertí mis $5,350 pesos en esta matica suculenta, que al igual que mi dinero tiene esa misma habilidad, se multiplica. Antes de que la dominación de las suculentas se haga realidad, yo las voy a vender para multiplicar mi capital. ¡Gracias!